Oye y hablando de acomodando lo espiritual a lo espiritual, si por ejemplo alguien te dice el tribunal de Cristo, ¿qué tú piensas con la mente natural? ¿Tú piensas en un juez? ¿En un fiscal? ¿En un jurado? Porque la mente es así. Entonces Pablo decía, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad que decía así? Entonces Juan, porque Juan quería aparecer mejor que Pablo. Entonces Juan dice, el juicio del trono blanco. Porque eso es con la mente natural. Vamos a verlo bíblicamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda, 5, 10. Entonces, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba, qué lindo que haces eso ahí, ¿verdad? Mientras estaba, ¿dónde? Quiere decir que tú estás en un cuerpo, pero tú no eres el cuerpo. Mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La mente natural, cuando lee eso, número uno, se imagina que ese tribunal queda lejos de aquí. Número dos, piensa que eso está por los cielos. Y número tres, que te van a sacar en cara varias cosas que están escondidas. Digo, la mente natural. Pero Pablo dice que tú tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, con lo espiritual, tú no vas a ver un tribunal. Tú lo que vas a ver es este púlpito. Porque aquí es donde se te aprueba lo bueno y lo malo. ¿Cuántas cosas tú interpretabas mal y desde que te sientas aquí y dices, oye, yo estaba mal, eso no era así. ¿Y dónde tú lo aprendiste? En el tribunal de Cristo. Y si yo te digo que hay un trono de la gracia, ¿qué tú dices? Pues el trono de la gracia. El trono, Juan dijo el trono con los ancianos. Y vio 24 ancianos. Fíjate que ese ángel que le enviaron a Juan, por no someterse a Pablo. Él nunca se sometió a Pablo. Él pensó que era mejor que Pablo. Pues entonces, el ángel que se le manifestó a Juan, lo confundió dándole visiones. Eso es lo que es Apocalipsis, un libro de confusión, no de revelación. La revelación ya estaba escrita en 14 libros. Entonces nosotros tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué es el trono de la gracia? Lo mismo que el tribunal de Cristo. ¿No es así? ¿Qué es el sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Tan pronto tú piensas en un sello, así o así. Pues el sello de la promesa del Espíritu Santo es lo mismo que ser alumbrado con la palabra de gracia. O sea, Pablo repite las cosas, todas las revelaciones las va repitiendo en diferentes formas. Pero es lo mismo ser alumbrado. Cuando, cuando Isaías dijo, y el que anduviere por ese camino, no se extraviará. Porque será llamada, calzada y camino de santidad. ¿Qué era eso? ¿Salvo siempre salvo? Si usted tiene dos dedos de frente y se pone a pensar bien, oye, por más bruto que sea no se extraviará. Pues lo que él estaba hablando era de la santidad que te es imputada a ti gratuitamente. ¿De qué estaba hablando él? Vamos a verlo. Primero de Corintios, capítulo 1. Porque Pablo siempre utilizaba mucho a Isaías. Isaías escribió y no entendió. Y tengo noticias para ti. Pablo escribió y tampoco entendió. Lo de Pablo fue ponerlo ahí para yo explicarlo. Porque imagínate que me iba a dejar a mí. Si lo llegué a explicar, entonces, ¿para qué va a venir Jesucristo, hombre, a la tierra? ¿A qué va a venir? Si ya estaba dicho. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 30, ¿qué dice? Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos va a ser hecho. Primero, ¿qué es lo que nos hizo hecho? ¿Sabiduría qué? La mente de Cristo. Con la sabiduría de la mente de Cristo. Tú entiendes todo claro. Justificación. Ya tú entiendes que tú no tienes que arrepentirte. Porque Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y entonces ya no hay pecado. Tú quedaste justificado. Y santificación, ¿qué significa? Camino y calzada de santidad. Te fue hecho santificación y redención. Entonces, la mente de Cristo fue lo que estuvo ausente por dos mil años. Lo que yo recibí en el 1973 fue un espíritu de interpretación. La mente de Cristo vino a mí. Y se me acomodó en la mente. Y desde ahí, yo comencé a hablar lo que yo he hablado que a ti te has rescatado. Entonces, lo que estuvo ausente del mundo... Permiso. Lo que estuvo ausente del mundo fue la interpretación correcta de esta palabra. Porque esto es letra. Y la letra mata. Un escribadocto mete las manos aquí, en el tesoro. Y de ese tesoro hay cosas buenas y cosas malas. Y como usted es un escribadocto, usted viene, saca lo bueno. ¿Para qué está la mente de Cristo en ti? Para, diga, acomodar. ¿Lo espiritual? A lo espiritual. Entonces, ¿por qué Pablo dice que ahora le servimos a Dios con la mente? No es con el cuerpo. Porque el cuerpo tuyo no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede, aunque trate. Por eso fue que el apóstol dice, carne ni sangre heredará. No hereda. Entonces, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas que se te alumbre la mente para que tú veas que el tribunal de Cristo, el famoso tribunal de Cristo, que tú vas a la librería y no encuentras ni un libro de este tema. El famoso tribunal de Cristo no es más que José Luis de Jesús parado detrás de esta tarima hecha de madera. Porque a Dios no le interesa una tribuna. A Dios lo que le interesa es tu mente. Y entonces, una vez la palabra llega a tu mente, te hace feliz. Y ahí tú comienzas a servirle a Dios con tu mente. ¿Qué fácil hizo esto el Señor? La palabra la que nadie te puede quitar. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, lo vil del mundo escoge Dios para avergonzarlo fuerte, él siempre escogerá personas que se sienten, porque la mente, la mente va a descubrir quién tú eres. La mente te va a revelar quién tú eres. Y te va a decir, mira, tú no eres bueno. Bueno, en ti no mora el bien. Ahora, ¿qué vas a comparecer para responder por lo bueno o por lo malo? Claro, tienes que comparecer. Por ejemplo, Pablo ya compareció. El apóstol Pablo dijo, el juez justo que me dará la corona de justicia. ¿Y quién le dio esa corona de justicia a Pablo? A Pablo nadie lo reconoció en dos mil años. Hasta que apareció la mente de Cristo en la tierra. Eso es fácil de entender. ¿Usted quiere juzgar si yo soy Jesucristo hombre? Eso, mire, eso. Eso es un pellizco de ñoco. Eso es sencillo. Simplemente escuche lo que yo enseño. Y usted dice, espérate, espérate, aquí tiene que pasar algo. O es o no es. Entonces, la mente de Cristo está para usted entender las cosas espirituales y que nadie lo engañe. Para que usted juzgue los pensamientos, los sentidos. Cuando le viene un sentido sobre usted, tiene que usar la mente de Cristo. No la mente natural. Porque la mente natural suya jamás se va a poner de acuerdo con la interpretación correcta. Ahora, ¿cuántas mentes de Cristo hay? ¿Una? No puede haber dos. Entonces, esa gente que están predicando gracia por ahí, ¿por qué no se ponen de acuerdo conmigo? Diciendo, soy yo el que tengo la mente de Cristo. Y entonces, yo por acá diciendo que tengo la mente de Cristo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted tiene que acomodar las cosas correctamente para que le vaya bien. Para que prospere. Para que ande en sanidad. Si usted le da ejercicio a su mente, mire, la mente tiene unos potenciales dormidos que en la transformación van a reventar. Todos esos nudos se van a desatar. Pues en su mente está el nudo que hace orilla. Y en esa mente suya hay unos potenciales de sanidad. mire, cuando a mí me vienen mentiras este cuerpo, yo comienzo a investigar mi mente. Ahí tú no puedes, Señor, sáname. Cuidado con cometer ese error. Es así, no, no. Porque el que te vas a sanar eres tú mismo. Por eso es que la gente ora por las comunidades y por la pobreza y ellos creen que Dios está oyéndolo. Hay muchas leyes que se han violado, por eso el mundo está como está. Si a Pablo no le llegan a tapar la boca los individuos estos once apóstoles, ellos le taparon la boca a Pablo, ellos escondieron. Mire, no hubiera pobreza, número uno, porque Pablo explicaba lo que era la prosperidad. Pablo explicaba que no había que imponer manos porque el espíritu de Jesucristo y tu espíritu se han unido y tú eres uno con él. Entonces, ¿para qué orar por ti? No hubieran campañas evangelísticas tampoco. Ahí me dicen, bueno apóstoles, esas campañas no son buenas nada. Si yo fuera gobernador secular, yo se las prohibía a todas. Porque eso lo que hace es tagiversando el evangelio de Jesucristo. Porque en esas campañas o te ponen las manos y Pablo dice que no debes hacerlo porque tú tienes la habilidad de confesar la vida de Jesús en ti. O te dicen cuántos quieren conocer al Señor y Pablo dijo ninguno dirá conoce al Señor. Ninguno dirá conoce usted al Señor porque los elegidos ya conocemos al Señor. Los elegidos ya conocen al Señor. Por eso cuando yo voy a un sitio y veo a una persona que el Espíritu me da testimonio yo comienzo a ministrar lo que ya es. Y tú sabes que cuando Cristo murió usted quedó perfecto con una sola ofrenda. Ese es el verdadero evangelismo. Buscar a la gente y decirle lo que ya tienen. No decirle lo que no tienen para ponerle condiciones. Si te arrepientes Dios te va a perdonar. Él ya viene perdonado bendecido. Él ya está justificado si es oveja. Si no es oveja ni pierdes el tiempo con él. Pero como tú no le ves tú no le ves lana ni le ves colmillo tú tratas a todos como oveja. Y entonces la palabra es la que decide en donde la palabra va a ser reposo en ella. Hermano estamos delante de la la reforma más grande que ha tomado lugar sobre la faz de la tierra. Los medios lo dicen. Ellos desconocen lo que yo le hablo. Periodistas personas entendidas cuando yo le hablo ellos desconocen. Nunca hemos oído eso. No hemos oído eso. Pero está escrito. Está escrito pero nunca lo habíamos oído. Sí porque es que la fe no viene por el leer. Por eso yo no estoy diciendo nada nuevo que no esté escrito. Apóstol ¿Por qué nadie lo averiguó? Porque la mente de Cristo no estaba. Y la fe es por el oír de la mente de Cristo. Oyendo la mente de Cristo esto es espíritu. Pero si la mente de Cristo no está activada esto es letra y mata como estabas tú tú estabas muerto. Ayunando muerto orando muerto arrodillado muerto huérfano hasta que la palabra la palabra de fe esta es la palabra de fe que predicamos cuando tú escuchaste esa palabra inmediatamente el don que ya estaba en ti alambrado desde antes de la fundación del mundo inmediatamente hizo contacto y escuchate que tenías tono estoy hablando con el cielo. aplausos de la fundación de la fundación